bien mario que se siente la despedida la despedida de un viaje donde no irá mario te va a extrañar no se harás falta que te diviertan y allá hagan todo lo que puedas una aventura diferente pues bueno ahora sí ya vamos en camino hacia lo que es ciudad de méxico y de ahí a san salvador ahora nos tocó más fácil que como la primera vez porque la primera vez estuvo muy complicado porque agarramos dos aerolíneas diferentes ahora como solamente agarramos una directo desde aquí de puerto vallarta hasta san salvador ya no tenemos que hacer más labor pues para poder ir al aeropuerto vamos algo muy temprano van a ser las 5 para llegar como a las 12 si dios quiere de salvador me pasó ahorita algo muy raro que nunca me había pasado en un aeropuerto me tocó que pintara rojo lo bueno que no traía nada pero ya ahorita vamos a abordar para el vuelo hacia ciudad de méxico miren aquí está el aeropuerto de puerto vallarta es algo chiquito comparación de los que ya está en ciudad de méxico en el salvador que pues recibe a muchas personas internacionales aquí también aunque sea chiquito reciben muchas personas internacionales así ven desde canadienses europeos y muchos latinoamericanos nos dirigimos a abordar qué sientes de tu segunda vez volando siente miedo pa tú no verdad ya se acostumbró mi papá es que mi papá ha viajado mucho más que nosotros en avión hasta le pagaban los vuelos antes y ahora sí estamos abordando miren así es el aeropuerto de puerto vallarta por si no lo conocían aquí le estamos trayendo otra vista y pues vamos a dejar de grabar porque a veces no se puede grabar aquí ah 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 Gracias por ver el video 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 Allá va mi papá y mi mamá Y yo aquí me voy cogiendo mis galletas A disfrutar un pequeño desayuno Y ahora sí llegamos a El Salvador Pues ahora sí ya llegamos Ahora falta bajarnos Ahorita vamos a llegar al aeropuerto Y vamos a ver qué hacemos Pues bueno ya ahorita ya llegamos al aeropuerto de El Salvador Ya estamos en Ciena El Salvador Solamente que nos falta pasar migración Que es un poco dificultoso Porque a veces hay mucha fila Hay mucha cola Y hay muchas complicaciones Pero lo bueno que ya estamos en El Salvador Ya si no regresan pues ni modo Exacto Al menos estamos vivos Del vuelo Y pues nos vemos en El Salvador Ya están afuera A ver si estamos afuera Si no Ahí les grabamos Y pues bueno Ahora sí ya estamos en San Salvador Venimos a las urnas a comer Comida china ¿Verdad? Está muy buena Y pues Ahora sí ya llegamos con Anno Ya es nuestro guía turístico Claro Muy bonito Todavía ha gustado Es lo mejor La verdad está de lo mejor Y pues bueno Esperemos les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y también síganos en nuestras redes de Instagram Y también vayan a Facebook Y ahí estaremos subiendo videos Así que hasta la próxima Esperemos les haya gustado el video Y aquí continúa una nueva historia Gracias por ver el video